Ok, muchas gracias maestro, es difícil competir con lo que acaba de demostrar Y amigos míos, les voy a pedir paciencia Primero quiero partir con lo siguiente Hay una película que está protagonizada por El Gran Y tengo el agrado de conocerlo personalmente Un tipo apable, excelente actor, músico, cantante, viejo, las tiene todas Hugh Jackman, conocido como Wolverine de los X-Men Este hombre se llama Real Steel Las otras cosas como acero verdadero Y es que en un futuro hipotético Las grandes peleas de boxeo, pugilística Van a ser llevadas a cabo por robots Este hombre es encargado como de la mecánica de arreglarlo y todo Y de repente con su hijito descubren un robot que sirve para sparring Para decir que para los grandes campeones Practiquen y le sacan la cresta Y confiando con el espíritu Como si fuera una mascota este robot Comienzan a alentarlo y lo transforman en un campeón Es sobre quién vale Algo que piensa, si bien es un pedazo de ferro montonado No debería ser tratado con respeto Y algo parecido con los animales Este es el trailer, vamos con todo Que esto va a dar un pedazo de tema que ya les explico Mira ¿Cachai? Son todos boxeadores Estos hombres se dedican a la apuesta A ser encargados de cuidar y proteger y arreglar robots ¿Puedo llegar a ser así en un futuro? Ojalá Es porque se peguen los máquinas No lo ha pasado Como una inteligencia artificial Exacto, mira Si se encuentran esto le dicen No, si es un robot de entrenamiento también No, no un campeón Y el niño comienza a cuidarlo Y se da cuenta que toma decisiones Este robot como cualquier cosa Aunque sea con inteligencia artificial Muy avanzada por lo demás Y comienzan a entrenarlo Pero el niño sabe cómo enseñarlo Porque él lo maneja con los controles Vaya de las decisiones que también el propio robot toma Y le enseña a pelear como alguna vez fue boxeador Le enseña buenas técnicas Yes, we can No, eso está mal Pero bueno Pero mira Finalmente logran salir adelante No, total Real Steel En octubre Compadre Que antes de hacerlo Esto dicen que Te va a hacer llorar Te va a emocionar y todo Bueno ¿Y cuándo la tienes insinuada? En octubre Todo se llegó a principios de octubre Porque es una época más complicada para mí Bueno ¿Qué quiero decir? Que esto se nos ocurrió un ranking Que era deportes Que no existen Hechos para el cine Y la verdad que Esto lo aceptamos con alto entusiasmo Y la verdad Nos quedó bastante mierda Nos quedó más Pero entonces Yo les pido mucha paciencia Porque hicimos una limpieza Y vamos a mostrar Solo tres más nomás A mí los cuales estamos relativamente orgullosos Y créanme que Por lo menos se va a entretener Un minuto de película Y ya estamos Es bueno que es sincero Sí, obvio Fue sincero el confesar Sí Así que vamos No había una guap que era por No, no sé Cómo cuajó esta guap Pero bueno Es que nos queremos mucho Y a veces esto nos da Te tengo fe igual En un futuro hipotético Los presos Aquellos que son condenados a muerte Les permiten la posibilidad De salir libres Si es que participan Participan en un juego Que es manejar autos ¿Cierto? Y donde la gente en la casa Se apuesta Y es en una ruta En donde ellos van consiguiendo armas Y se matan entre sí El último que sobrevive Gana su libertad Esto se llama Death Race O Carrera Mortal Te tengo un minuto Siete segundos Te va a hacer hervir el corazón Mira Le explico Mira Si ellos pisan Esas losas Que están en el suelo Se activan ciertas armas Que todos llevan Pero que no pueden funcionar Y mira Puedes chocar a tu compañero Mira Lo tiró Contra Esas puntas En realidad Esto es como Mario Kart Pero para grande Exactamente Mira Dime encima La máquina te aplasta Uno de los primeros presos En morir Y atención Ahí está Jason Statham El protagonista Grande Y mira Se activó la embechalleta Porque pasó por el botón De la embechalleta Y el otro responde con tachuelas Y de inmediato ¿Qué es lo que pasa? Los Miguelitos Se va a volcar Exactamente el auto Y este hombre Que se creía muy choro Va a tratar de echarle Las bocas frente a las cámaras De aquellos que preparen Estos benditos concursos Escribe con este hueonado Le dijo Y el otro se hace el chorito Sale y dice ¿Qué hueá? A mí no me pueden matar Así nomás Mira Mira No me pueden matar Y viene el camión por el lado Y le corta la camión ¡Está, está, está, está! Ok Ese era un deporte hipotético ¡Qué el ojito! Que ojalá nunca El ojito La peladita Le pegaron más bien Si bien Este es un deporte Que no existe Fue solo creado para el cine Que es el tema Que lo convoca Un ranking De los cuales tengo que llegar hoy día Por lo menos a los 7 minutos Fíjense Esto es sobre No es del futuro Es más bien medieval Pero llevado al presente Y es la competencia de Quidditch Si no lo conoces Harry Potter Tú sobre tu escoba voladora Tienes que agarrar una bolita mágica Con ala Mételes canepapa A ti que te encanta esto Junto con Ángel Exacto Con todas las competencias Todo el reglamento Y todos los ritos propios De un deporte británico Aquí se trata de ser caballero Pero la casa La casa de Howard Con Salón Manulo El deporte Exacto Porque hay que pasar Por cierto Jaro Para que tenga validez El juego Mira, mira Ahí está la bolita Ahí está Harry Potter Hay que hacer un Nobel Que por primera Se sube a la escoba Con las caberas suárez Que todavía no pasa una En la casa Todos los días Porque soy mañana Mentira Te lo juro Ya, señores 2001 Si es medio Exactamente Estamos viendo lo primero Medio un poco más trucho Y claramente Un actor randclic Mucho más joven Hoy día ya es un adolescente Pelo en pecho Hace rato Que ya Usa desodorante Y le salieron Unos crepitos En la hinchapierta Aquí se sube Y finalmente Logra chapar Y con la boca Captura el Queen Oye, creció harto En todos estos años Se pasó Y tenemos otro Deporte hipotético Creció pero no aprendió a actuar Exactamente No, si No, tiene La niñita se mueve ¿Cómo vamos? Bien, ya Tenemos entonces el último Esto tampoco es el futuro Por eso Viste que se me va de mierda El ranking Pero Tampoco el futuro Ni el pasado Ni el presente Es un mundo paralelo Y más que paralelo Virtual El protagonista De aquella película Del año 81 Jeff Bridge Llegó a este mundo Digitalizado Para competir en diversos juegos Estoy hablando de Tron Que ahora Tron Legacy No es un remake Es una secuela Es una segunda parte Y una continuación Donde el hijo de él Jugó a las Light bikes Va a decir A las motos de luz Pedazo de escena Con música de Daft Punk Buena música En Twitter Juegan Mira, mira Atención Atención Bájale la luz Acá al estudio Eso Mira, se levanta Y con una barrita Mira, mira Lo que creen estas motos El deporte es muy sencillo Van dejando una estela En las motos Como una barrera Y si alguien choca Con la barrera Queda descalificado Porque dichamente te matas Y porque choca Mira, ahí está nuestro héroe A la derecha De azul Que está tratando A prender Y de sobrinir Pero como el chico No va a las motos Pedazo de escena Es como el steak Exactamente Recomendable ver En 3D Y aquí él Le pasa la información Al amigo Le dice Si queremos ganar esto Tenemos que unirnos Él acepta Qué güey Y mira Y se ponen de acuerdo Y comienza La cachana Anda, Pino Yo quiero esa moto Exactamente Tremendamente Bueno La lección aquí Es muy simple Película atractiva Hay varias Pero si un día Tuvo algún trabajo Provincial ¿Cuál es que te dicen Deportes inventados Para el cine? Espera el siguiente tema Bueno Hagamos la sección De esto